Un doctor muy preocupado porque las mascarillas no están siendo utilizadas de forma correcta decidió hacer un video para mostrarnos la manera ideal en la que deben ser usadas para protegernos realmente de contagio por lo cual te pedimos que compartas este video con todos tus amigos y seres queridos para que estén enterados de esta importante noticia Hola, buenos días a todos Bueno, el objeto de este pequeño video que he elaborado es para mostraros cómo hay que colocarse correctamente la mascarilla quirúrgica de tal manera de que quede bien sellada a la cara y también evitemos la producción de baos que nos empañe las gafas para quien las use Yo veo por la calle gente que utiliza la mascarilla quirúrgica de una forma inapropiada y el inadecuado sellado de la misma hacia los bordes de la cara puede favorecer la propagación de la infección Voy a explicaros con este sencillo truco cómo hacerlo bien Aquí tengo una mascarilla de las que se están distribuyendo actualmente Bien, lo que tenemos que hacer es lo siguiente Lo primero es doblar la mascarilla por la mitad y hacemos un nudo que quede lo más cerca posible del borde de la tela Hacemos lo siguiente con el otro extremo Es el mismo truco que hacemos para elaborar una mascarilla para niños Hacemos el nudo y queda perfectamente al borde como veis aquí y la mascarilla por la mitad Bien, habréis observado que la mascarilla tiene un borde que es más duro Lo doblamos y le damos la forma de la nariz Bien, una vez acabado esto vemos que nos queda aquí un pliegue hacia afuera Bueno, lo vamos a introducir hacia adentro Le damos un pequeño giro y lo volteamos hacia adentro Y este borde hacemos lo mismo Lo empujamos hacia el interior de la mascarilla Muy bien Veis que ya la mascarilla ha quedado con los picos, los bordes hacia el interior Bien, ahora ya nos la podemos colocar Subimos, desplegamos la mascarilla y vemos que está perfectamente pegada a la piel No va a haber transmisión del virus y cuando hablemos o hagamos cosas no se nos van a empañar las gafas Algo que resulta muy incómodo para poderla llevar por la calle Espero que haya sido útil este vídeo para todos Un saludo ¿Y tú has estado utilizando la mascarilla de forma correcta? Déjanos tu respuesta en los comentarios y ayúdanos a compartir este vídeo para que todos estemos protegidos La lucha es de todos Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo